Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo una colaboración muy especial de mi medio tocayo y amigo Luis, desde Buenos Aires, Argentina. Aquí abajo tiene su enlace a Instagram y a su canal de YouTube. Ya sabes que nosotros somos ese arroba Gilkey Group en todas las redes, síguenos a todos en la corriente y vamos al lío. Espero que te guste el vídeo y después de él, nos vemos. Hola a todos, hoy vamos a ver la review tan esperada de cómo se arma este conector IP68 de la marca Tecox, recién llegadito de España. Así que veamos a ver cómo se hace. Vamos a utilizar nuestro conector Tecox para reemplazar un empalme con cinta vulcanizada de una bomba monofásica ubicada en una terraza. Antes que nada, quiero destacar las ventajas de estos conectores, que traen tres medidas de juntas para hacer más fácil y rápido el trabajo, como vamos a ver ahora. Fíjense, como pruebo la junta más grande, entra bien. Ahora pruebo la otra, también entra bien. Y fíjense, ahora pruebo la tercera, esta no entra. Entonces, conclusión, creo que la que mejor entra es la del medio. Así que dejamos esta puesta. Fíjense cómo se facilitan las cosas. Otro detalle más que suma, fíjense qué bien que está señalizado con cable de línea, neutro y cable de protección. Bueno, ahora vamos a armar. Introducimos las partes, prensa, estopa, junta, cuerpo aislante y presentamos el cuerpo para ver cuánto cortamos. Con un centímetro y medio alcanza. Unimos y fíjense qué fácil que es esto, porque solamente es enroscar y ya está prácticamente la primera parte lista. Ahora tenemos que repetir lo mismo del otro lado para el otro cable. Introducimos las piezas de a poco y nuevamente lo que vamos a hacer es cortar las puntas y unimos y listo. Ya está. Fíjense lo que es esto. Queda muy muy bien. Es fantástico este conector. Bueno, espero que les haya gustado y sobre todo que hayan entendido cómo armar un conector IP68 Tecox. Muchísimas gracias a José Luis. Siempre veo tu programa y gracias a tu vídeo donde explicabas cómo armarlo es que yo pude hacer este vídeo acá. Muchos saludos a todos desde Buenos Aires, Argentina. Y bueno, al igual que haces vos, los dejo con un poco de mi ciudad. Adiós, hasta pronto. ¿Qué me dices de la fabulosa masterclass que nos ha dado Luis sobre cómo instalar este conector IP68 de la marca Tecox Made in Spain, como dice él, y que ahora podéis disfrutar todos los instaladores y toda la gente que se dedica a esta bonita profesión también en Argentina. De nuevo Luis eternamente agradecido por estar en nuestro canal, por querer contribuir con todos nosotros y por hablarnos en Instagram. Que me deja alucinado, me deja impresionado la suerte que tenemos de tener estas redes sociales que nos acercan a miles de kilómetros que estamos de esas personas y que compartimos nuestro gusto, nuestra afición y nuestra pasión. Mil gracias también de nuevo por mostrarme la suerte que tenemos de vivir donde vivimos en ese precioso paraje de Argentina. Y ahora te dejo con la suerte que tenemos de vivir donde yo vivo, en este precioso paraje de Gredos. Porque cada persona tiene la gran suerte de vivir donde vive. Yo te muestro la suerte que tengo de vivir donde yo vivo. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!